Música 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 набore Oye el de �ā, Conte a iezma ya Chimile, que yo te canto mi ritmo Pa que te ponga a gozar Chimile, que sienta es potencia Chimile, que caminas conmigo Chimile, que no te quieres que yo estoy Te aseguro que lo que entiro Ay, ño chivirí Ay, ño chivirí Ay, no ve que sí Bendición de Guadí A todo el mundo también se ve Yo solo canto así Pa' que bailen mi ritmo Y el mar y el canto así Ay, ve, ve, no puede Pa' que bailen mi obrío Y lo que traigo De la gente que baila aquí Oye, caramba, yo traigo Y lo que intupe así Fajando, charanga Sabroncito, thank you, thank you